Hola a todos, bueno el vídeo de hoy como veis es este look es un look bastante potente en cuanto a labios es un look que tiene mucha luz en la mirada he estado utilizando productos que bueno he estrenado algunos otros los llevo probando un tiempo y me apetecía hablaros un poquito de ellos mientras los utilizaba así que bueno, os dejo directamente con el paso a paso y espero que os guste bueno voy a comenzar aplicando un bálsamo facial, este es el toning lotion de Benefit tengo la piel hidratada pero bueno me gusta mucho utilizar este producto para preparar la piel antes del maquillaje la verdad es que luego se nota un montón la diferencia, me aguanta mucho mejor y no sé, generalmente así me encanta y el olor es una pesada ahora voy a utilizar el PORFESSIONAL es un bálsamo para los poros que lo que hace es afinar todo el poro y unifica toda la piel de manera que vamos a dejar toda la piel como lisita antes de aplicar la base de maquillaje lo aplico pues en las zonas donde tengo más poro o me salen más brillos a lo largo del día que generalmente es la zona T quito también las mejillas y la barbilla vas a aplicar la base de maquillaje y estoy utilizando últimamente esta de Eris Fas me la mandaron y llevo un tiempo probándole, la verdad es que me está gustando mucho se adapta muy bien a mi tono, aunque al principio me parecía un tono un poco diferente a mi piel la verdad es que ahora se me adapta muy bien y este es el tono S103L no sé hablaros muy bien de los tonos que tienen porque yo más o menos elegí un poco viendo su página web no sé si habrá a lo mejor alguna comparativa de tonos en páginas web como Tentalia o algo así pero bueno yo acerté la verdad aplico una pequeña cantidad y me la estoy aplicando con las manos porque al final también es como mejor veo que tal me responde la base a lo largo del día entonces unto un poquito y voy aplicando la primera a toquecitos y después como si fuese una cremita sin dejarnos ningún trozo como veis es una base que se adapta súper bien al tono de la piel es una cobertura media, tampoco da mucha mucha cobertura, tampoco me he aplicado mucha cantidad pero para mí es suficiente, me gustan las bases ligeras que lo que hagan es unificarme el tono de la piel, las rojeces y demás si luego quiero más cobertura pues me puedo aplicar más o después con los polvos pero en principio me gusta mucho como se queda así me voy a pasar al corrector, mirad que forma tan chula tiene que parece, bueno es, imita una bala y esta también es de Ellis Fass voy a aprovechar para enseñaros en este vídeo estos productos y este es el tono S203 el aplicador me recuerda al tocheclat entonces es girar un poquito y aplico sobre todo, un poquito más en la zona de la ojera me está gustando mucho, la verdad es que no me sale mucho pliegue en esta zona a lo largo del día cuando lo utilizo me ha gustado muchísimo, la verdad aplico también en las zonas donde tengo rojeces y lo voy a aplicar y difuminar con el pincel 140 de Mecaforever es el que más uso para la zona de la ojera y bueno, las correcciones así en general con cremosos me gusta mucho este pincel la zona de la ojera siempre la matizo con los polvos Rather Sharp de Urban Decay y con el mismo pincel que acabamos de aplicar el producto solamente lo apoyo y descargo muy bien casi no utilizo producto y ahora vamos a pasar al maquillaje de los ojos lo primero que hago es aplicar la prebase de párpados de Urban Decay es la Primer Potion, este es el tono Eden que es en formato amarillito que lo que hace es unificar muy bien el tono del párpado espero que se vea bien este vídeo estoy probando la Nikon 3200 para grabar el rostro y sigo con mi Canon SX40 HS grabando lo que son los productos espero que os guste este formato de vídeo la verdad es que a mí me está divirtiendo muchísimo el grabar y editar con dos cámaras y bueno, creo que también tiene más calidad me gusta mucho más como está grabando la Nikon por lo menos para el rostro todavía nos estamos conociendo pero bueno, poquito a poco y lo he dicho, que espero que se esté viendo bien para maquillar el párpado voy a utilizar una sombra en crema de ELF este es el tono Gala y es que tiene muchísimo brillo es una sombra preciosa y lo aplico directamente con los dedos cargo toda la intensidad en el centro del párpado y después a toquecitos muy suaves voy maquillando alrededor me gustan mucho las sombras en crema además estas tienen muchísima cobertura dan mucho brillito y son muy rápidas de trabajar veis que aplico hace un poquito y ahora cojo un pincel de difuminar y lo paso por la cuenca para que no me quede ningún corte y podríamos tener este maquillaje así perfectamente para diario súper rápido ya vas un poquito maquillada vamos bueno, de nada más que hay esas cosas ahora lo vais a ver pero es que son preciosas estas sombras y me parece súper cómodo y creo que ahora mismo está súper de moda las sombras en crema las vamos a ver en un montón de firmas ya veis dos minutos y tenemos un maquillaje de ojos súper imponible para diario voy a dar muchísima luz a la mirada ahora con otra sombra en crema pero viene en formato stick esta es de Marc Jacobs es el tono Honey Bunny ya os hablaré bien de esta sombra en mi página web el formato mirad que chulo es es como si fuese un lápiz gigante es chulísimo y está fenomenal lo que es el producto en sí porque refresca muchísimo lo que es el párpado donde lo apliquemos tiene como micropartículas de agua que ya os digo que en mi página os lo explicaré como mucho más detalladamente y da mucho, mucho fresco entonces veis que es retráctil y es una pasada entonces lo voy a aplicar en la zona del lagrimal si tenéis la oportunidad de pasar por un Sephora y probadlo hacedlo es que está frío el producto es una sensación muy agradable porque descongestiona es... no sé me encanta lo aplico sobre todo por esta zona para aportar más luz a la mirada como con un pequeño toque ya nos da bastante destello me tiene enamorada este producto voy a utilizar el eyeliner de la misma firma de Marc Jacobs el formato también me gusta muchísimo parece como si fuese una pluma estilográfica está fenomenal y la punta como veis es súper súper fina entonces nos permite hacer trazos súper finitos que bueno a veces nos apetece llevar un eyeliner súper marcado y otras veces un poquito más estilizado hoy lo voy a hacer más finito y vais a ver que es un trazo súper preciso me gusta mucho ya veis que siempre lo marco de la exterior al interior y de esa manera ya tengo la línea marcada y luego solamente tengo que ir rellenando y se queda el trazo muy limpio y muy finito me gusta mucho paso a las pestañas las rizo y las maquillo antes de nada para dar un poquito de luz a la mirada voy a utilizar el lápiz Nuke Reflection de Zoeva y la máscara que voy a utilizar hoy es la máscara Eyes to Kill de Giorgio Armani no se ve muy bien porque es todo negro me gusta mucho deja las pestañas bastante naturales y es un negro muy intenso el gupillón ya veis que es un gupillón clásico no es de silicona ni nada de esto es un cepillo normal y las deja como muy intensas pero sin llegar a dejar así como mucho pegote que a mi la verdad es que me gusta mucho ese efecto con otras máscaras pero este lo deja bastante separadito el pelo queda muy bonito vas a dar un poquito de color a las cejas voy a utilizar el Gimme Brow de Benefit y utilizo el tono Medium Deep veis que da un poquito de color pero también rellena un poquito la ceja voy a matizar el rostro con los polvos de Lisfax estos son el tono S402 y matizo con una borrita sobre todo pues bueno las zonas de mayor brillo pues como antes con el Professional pues ahora la zona T los labios un poquito porque ahora voy a aplicar un labial mate el colorete que voy a utilizar hoy es el Mayoret de Benefit es un colorete en crema tened cuidado porque yo nada más recibirlo empecé a hacer así y no se abre levantando la tapa lo voy aplicando a toquecitos por la zona alta del pómulo veis que se va quedando ahí como la línea y lo voy difuminando un poquito hacia abajo al ser una brocha tan tupida pues la verdad es que queda un efecto súper natural yo creo que este colorete es apto para pieles muy blanquitas como la mía porque en una piel un poco más morena no sé yo si se vería bien este tono pero la verdad es que queda me encanta es que me encanta como queda y como huele es súper chulo es súper natural me gusta muchísimo por último voy a pasar al labial y veréis me voy a enseñar una cosa el labial lo habéis elegido entre vosotras mayormente ha sido más bien el público femenino he subido hace media hora esta foto con bueno tres labiales que me he comprado hace poco preguntando cuál os apetecía más que que utilizase y es que ha sido por goleada Cherry Bomb de Wet n Wild a mí me gusta a veces hacer estas cosas haceros partícipe de todo de los maquillajes y de todo es este de aquí es un labial súper súper potente así que vamos allá lo primero que voy a hacer es rellenar con lo que es todo el labio y después con un pincel voy a ir perfilando muy bien los bordes queda súper bien con la laca de uñas que llevo que es Málaga Wine de Hopi y a poquitos que es muy muy intenso con el pincel pues ya voy dando toda la forma al labio y por último una vez ya está todo perfilado con el con el pincel relleno un poquito más estoy estrenando y me encanta tiene una cobertura increíble es preciosísimo este labial y así quedaría el look de hoy como veis es como bastante otoñal los ojos con mucho mucho destello los labios muy potentes no apto para tímidas y bueno ha sido un look casi como bastante rapidito espero que hayáis podido coger alguna idea que os haya gustado y nos vemos en el próximo chao i promise i never let it in